En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, les echarán mano, los perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndolos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto les servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, métanse bien en la cabeza que no tienen que preparar su defensa, porque yo les daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente y contradecir ningún adversario de ustedes. Y hasta sus padres y parientes y hermanos y amigos los entregarán y matarán a algunos de ustedes. Y todos los odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de su cabeza perecerá. Con su perseverancia salvarán sus almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nuestra vida es una continua pascua, si nosotros somos discípulos del Maestro de Nazaret, entonces nosotros vamos a parecernos a Él. Nos tocará la cruz. La cruz que salva. La cruz que perdona. La cruz que muestra el amor eterno de Dios. Es una prueba que queremos entender y aceptar. Porque nadie nos prometió la vida fácil. Nadie. San Pablo habla de sus luchas, de sus debilidades, de sus persecuciones, en una lista larga en la Carta de los Corintios. Y yo creo que hoy en día, en medio de una corriente light, que también se infiltra en nuestra iglesia, tenemos que retomar y entender la corriente de prosperidad que aleja el tema de la santidad. Esta corriente espiritual tan extraña cambia la liturgia, la santa misa, por un entretenimiento. No se habla de la conversión, sino continuamente la sanación física. Y se busca los milagros y no a Jesucristo. Es un gran peligro porque los que aceptan esta corriente espiritual que obviamente es ajena a la verdad del Evangelio. Cuando llega un momento de dar testimonio de Cristo y ser mártires de Él, sucumben, se alejan. El Señor muchas veces permite una prueba. Una prueba que purifica nuestra fe. Una prueba que nos lleva a fortalecer nuestro carácter en Cristo. Una prueba que el Señor quiere tomar como una oportunidad de fortalecer nuestra alma para la recepción de unas bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Porque Él no quiere que seamos simplemente niños en fe. Sino personas fortalecidas, adultas y maduras. Y así como pasó en el caso de Job, muchas veces pasando la prueba, recibimos mucho más de lo que teníamos antes. Y la clave hoy que escuchamos en la palabra con nuestra perseverancia, nosotros vamos a salvar nuestras almas. No solamente con una fe que exclama de vez en cuando una confianza que se manifiesta cuando todo va bien. sino sobre todo en el momento de nuestra prueba, en el momento de nuestra persecución, si damos este testimonio fiel de Cristo, podemos contar con la corona que nunca se marchita. Con la perseverancia nosotros salvaremos nuestras almas. Has tocado a mi puerta y tú bien sabes que soy pobre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Pueden ir en paz. Amén.